Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy vamos a estar probando unos cuantos productos que tengo por allí nuevos y quiero probarlos aquí con ustedes. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y la verdad es que básicamente esto puede ser un mini haul try-on, o sea, como enseñarles productos nuevos que tengo aquí, que no he probado, que tampoco los he enseñado aquí en cámara y bueno, vamos a probarlos. Entonces, voy a empezar. Sí tengo algunos que, no, este no lo he enseñado en cámara. Este me vino en una cajita. Este es de la marca Pure. Esto es un primer, bueno, un correcting primer, como pueden ver allí, dice que viene cuatro en uno, pero como yo boté la caja, entonces yo no sé qué es lo que es cuatro en uno. Pues no, aquí nos dice, aquí lo que sale son los ingredientes. Así que bueno, vamos a probarlo. Este es de la marca Pure. Como ya dije, yo los productos de la marca Pure, como que les tengo un poco de, tú sabes, como de respeto, porque he visto siempre como que no sale muy muy bien. Pero bueno, el primer, mírenlo allí, es bastante líquido. Bueno, líquido no, pero es como un gel. Dice que es un primer que es energizante y viene con aloe vera, viene con agua de coco y con probióticos. Dice que es libre de silicona y sí. La verdad es que se siente bastante ligerito y fresquito. Bueno, entonces ahora lo siguiente que voy a estar usando va a ser esta base que es de NAR. Esta es la Pure Radiant Tinted Moisturizer y esta viene con factor de protección 30 y yo tengo la tonalidad Alaska Light 2. Mírenla allí. Y a mí me parece, o sea, es que es como la tonalidad más parecida a mi tono de piel, pero yo creo que está un poquitito oscura para mí. Entonces yo voy a usar estas gotitas que son las de Body Shop para aclarar un poco, pero solo un poco porque tampoco es que necesito tanto, tanto. No, todavía estoy viendo el color. Todavía, todavía. No, sí, este color está bastante bien. Sí, la tonalidad está perfecta ahora. Entonces yo voy a probar a ver esta primera vez con esponja qué tal me queda. porque a mí me gusta como probar de las dos formas, con esponja y con la brocha y la verdad es que me gusta. Tiene una cobertura más o menos. O sea, obviamente esto no hay quien lo cubra, pero tiene una cobertura más o menos. Bueno, o sea, ahí quedó la base y me gusta, me gusta lo que estoy viendo. Me gusta bastante. Miren el globo que tiene la piel. Y bueno, pueden ver que tiene una cobertura de las que a mí me gusta. No creo que esto sea, vaya a tener una alta cobertura, pero me gusta. Hasta ahora me gusta. Bueno, ahí tengo mi botón. Bueno, y el siguiente producto que ya lo ensucié, que vamos a estar utilizando, va a ser esta paletita de la marca de Vizart. Esta, yo no sé cómo se llama. Yo creo que este tiene que ser el nombre. Lo que pasa es que, miren, ahí está. Creo que ese es el nombre porque es que me puse a ver y no lo encuentro. Bueno, y allí pueden ver... Vamos a quitar el plástico, ¿verdad? Porque ajá. Bueno, y en el plástico... Ah, bueno, el plástico como pueden ver se quita, pero tiene aquí una cita para tú volverlo a poner porque en el plástico hay que estar los nombres de las sombras. Bueno, ya eso ahí tú ves, no me gusta. Bueno, ahí pueden ver que tiene un muy buen espejo y aquí están las sombras. Déjenme ponérsela, tapársela ahí para que vean. La verdad es que la paletita está bastante bonita, pero ya el espejo está bastante bien. Pero ya con esto de que las sombras, el nombre esté en el papelito, ya no me gusta. Miren, señores, la base ni siquiera me creo pliegues aquí en el párpado. Eso me gusta. Entonces, vamos a sellar el párpado y voy a empezar con la primera sombra que se llama Dangerous. Mírenla allí, esa que ustedes vean ahí, la más clarita. Vamos a ver. Bueno, ya esto suelta un poco de polvo, pero bueno, ustedes saben que a mí no me importa que las sombras suelten bastante polvo. Lo que me importa es que pigmenten bastante bien. Aquí se me metió un cabellín. Entonces, no lo puedo sacar. Ok, ya. Ok, entonces bueno, vamos a sellar todo este párpado. Bueno, ahora voy a agarrar la sombrita de abajo y la sombrita de abajo se llama Lyson. Esta. Esta que tenemos aquí. Oh, esto me gusta. Esto me gusta porque miren, se ve bastante, o sea, se ve y es delicadito. Y miren cómo se difumina de rápido. Wow. Bueno, es que esta sombra, para el precio que tienen, de verdad que tienen que difuminarse bastante bien. Y es, estamos todavía en los colores mate. Me gusta cómo se difumina y me gusta que el color se ve. O sea, yo estoy viendo el color. Así que esto ya, ya con esto me está gustando la sombrita. Voy a agarrar esta tonalidad, señores, porque es que lo único que tiene esto de mate son estas dos sombras. El resto son satinadas. Entonces, voy a estar agarrando esta del medio y vamos a ver la pigmentación. Está bastante bien. Miren allí. Es como un salmoncito tipo el Organs de Nars. Oh, qué bonito. Pero me puse mucho. Me puse mucho, pero el color es muy muy bonito, ¿sí? Miren allí. Déjenme ver si yo bajo un poco la luz, que estoy otra vez con lo de las luces. Miren qué bonito ese color. Es un salmoncito que me gusta bastante. Bueno, y miren allí cómo va quedando. Me encanta, me encanta, me encanta. Voy a agarrar ahora este marrón que tenemos aquí, que él tiene unas pequeñas partículas allí media plateadas, diría yo. Voy a agarrar y con esta voy a marcar un poco lo que es la UV externa, pero me voy a poner simplemente ese puntito allí. Y con esta brocha chiquitita es que quiero difuminarlo para simplemente darle como un poquito de profundidad allí. Miren qué bonito se ve. Y con ese mismo marroncito y la misma brocha voy a estar marcando un poco aquí abajo, pero solo un poquito como para que se cree un simple, simple sombreado lo que quiero allí. Bueno, y ya para finalizar. Esto tiene muy, muy poca caída, señores. No me gusta. Si tiene. Miren. No, no. Si tiene. Lo que pasa es que son tan, tan, tan pequeñas las partículas que pensé que no tenía. Esta que tenemos aquí, que es un rosadito como satinado, esta se llama, vamos a ver, Render Bowls. Vamos a ver. Voy a utilizar esta para lo que es el lágrima, señores. Estas sombras son buenas, pero pierden como mucha, sueltan como mucho polvo. Bueno, lo siguiente, señores, son estos polvos que son de la marca By Terry. Estos polvos. Yo veo que todo el que tiene piel seca dice que esto es fabuloso, que esto es buenísimo, que esto es para la piel, que te mantiene el rostro hidratado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, aquí estamos nosotros con ellos. Vamos a sellar. Uy, déjame ver. Yo tengo que ver esto de cerca. Wow. Es como que te sella todo, pero no se te mete en las líneas de expresión. Y te deja una capa de... O sea, es como que te sella muy, muy finamente. Mira. Este polvo tiene ácido, contiene ácido hialurónico. Entonces, bueno, dice, o sea, lo que la marca dice es que mientras, o sea, mientras lo tienes aplicado, pues obviamente tienes aplicado lo que es el ácido hialurónico y eso te va trabajando en la piel para mantenértela hidratada y humectada. Matifica, pero es con un... O sea, es como con un velo súper delgadito y yo hasta siento que me borra un poco los poros. Sinceramente. Vamos a seguir. Como colorete voy a estar usando este que es el Petal Powder. Este es de los Mineralize de MAC. Allí está. Yo creo que... Bueno, señores, es que si ustedes ven el colorete y ven mis ojos, cualquiera cree que es la misma... O sea, que usé lo mismo para hacerme los ojos. Entonces voy a agarrar un poquito. Miren qué bonito el color. Me encanta. Esta brocha de Kiko me encanta. Esta brocha me la regalaron en el verano del 2014. Y me encanta porque, por ejemplo, para poner colorete, miren, tiene la forma justa como de mis cachetitos y me encanta. Bueno, y lo siguiente que voy a estar usando es este iluminador chiquitito que tenemos aquí. Este es el Opal. Miren allí. Es un iluminador que sé que me gusta. Miren qué bonito. Y se funde bastante bien con el color de... el colorete. La verdad es que está bastante bien. Y ya finalizando voy a estar usando este spray. O sea, esto es un setting spray. Esto me vino a mí en una Bob C. Charm. Y dice que esto obviamente va a ayudar a sellar tu maquillaje, a energizar tu piel, a mantener a raya lo que es el aspecto cansado y de una piel estresada. Bueno, dice que te va a dar glow, hidratación y ya como les dije, va a energizar tu piel. Esto es perfecto. Se puede usar tanto antes, durante y después del maquillaje. Bueno, señores, me puse la máscara de pestañas. La que estoy ahora mismo usando es la Sculpin esta de Gauche que me gusta muchísimo. Y bueno, allí tengo una pequeña mancha, ustedes saben. Entonces, como la vi al señores, en lo que esto se hace que voy a estar usando este, que es de Lancome, que fue el mismo que usé cuando hice el video con Patricia y me encantó. Este es en la tonalidad antes de, creo que es 3, 3.23. Es un nude como perfecto para cualquier maquillaje. Y bueno, he aquí el resultado final. Señores, tengo que decirles que me encanta, me encanta, me encanta el resultado de este maquillaje. Me gusta muchísimo. Me gusta, yo creo, bueno, sí, es que creo que me gusta todo. Bueno, voy a empezar con el primer. Me gusta, o sea, se siente fresquito. Creo que me le aporta un poquito de glow al rostro. Así que sí, el primer me gusta. Mira que yo con esta marca tengo como un poco de prudencia. Lo siguiente que usé, la base me gusta. Me gusta porque yo tengo quizás media hora aquí grabando y no se me mete en las líneas. Me gusta el aspecto que tiene el rostro. Me gusta, me gusta, me gusta, mi amor. Creo que es perfecta para las personas que tenemos la piel seca y yo diría también que para las personas de pieles mixtas podrían usarla porque no la encuentro como muy grasosa. Porque aunque aquí dice radiante, es verdad que te aporta glow, pero la verdad es que el rostro se ve bien. Es como perfecto. Es como ni muy glow, ni muy seco. ¿Sabes? Como en el punto. Me gusta. De verdad que esto me está gustando. Bueno, lo siguiente fueron las sombras y señores, lo único que no me gusta de esta paleta, como ya lo dije, es que los nombres se vayan aquí. Esto casi siempre se pierde. Y entonces, ¿cómo es que yo no voy a saber? Y aquí atrás tampoco lo dice. O sea, no viene la sombra tal es tal, que también es un lío. Pero bueno, siquiera atrás lo pudiera decir sería perfecto. Como pueden ver, miren cómo quedó la paleta y yo no es que la maltraté ni nada por el estilo, pero pueden ver que hasta en la marroncita, que fue como la que apenas utilicé algo, soltó polvo. No es una cosa que me moleste, pero bueno, es una cosa a acotar para que sepan. Me gusta cómo se difumina y lo fácil. Y me gusta que, aunque estos son unos colores claros, se vean. Porque hay sombras que te dan, o sea, hay sombras que son fabulosas, que son claritas, que tú quieras hacer tu maquillaje así como clarito, como medio, como romanticón. Y a veces el color siendo claro, tú te lo aplicas y es como que se desapareciera en tu piel. Y aquí no. Aquí está bien. Aquí se ve los colores. O sea, yo puedo ver cada uno de los colores que puse. Entonces, creo que sí, que tiene buena fórmula esta marca en sombras. Esto suena, yo no sé por qué. Quizás es que se saca, pero bueno, esto lo vamos a dejar por allí. Entonces, esos son como el único detalle que yo le veo. El packaging lo veo como medio... Pero bueno, a mí eso del packaging no me molesta mucho. Tiene un buen espejo, así que eso está bastante bien. Los polvos. Me gustan. Me gustan, aunque tengo que seguirlos probando más, porque yo entendía que eran unos polvos que me iban a aportar algo tipo los Deep Light y los Diffuse Light de Hourglass. Pero no están mal. Me gustan, ¿eh? Y mi amor, si esto contiene ácido hialurónico, que es lo que esta piel necesita, pues me gusta. De verdad que me gusta el resultado. No me mataron, pero es la primera vez que lo estoy usando. Tengo que decirle que es la primera vez que estoy usando todo esto. Pero me gustaron. Me gusta el conjunto en general en mi rostro. Bueno, el colorete ya ustedes creo que lo habían visto en algún otro video. El iluminador me gusta. Yo desde la primera vez... Mira, hay otro visitante. Mi amor, que estamos los días. Desde la primera vez que me lo puse dije, tú me gustas, tú me gustas. Entonces, aquí está. Y sí, obviamente me gusta. No son iluminadores que te marquen mucho la textura del rostro. Y se ve bien. De verdad que sí. No tienes que aplicar tanto para que tú te vean desde la China, mi amor, ese glow que tú tienes. Lo último que tengo es... No, y los labiales. El labial. Me gusta porque a pesar de que con el polvo matifiqué un poquitito, necesitaba como ese glow. Y esto me lo dio. Me gusta. Además, tiene un honor bastante, bastante agradable. Como muy herbal. Eso me gustó. Y ya para finalizar el labial, señores, el labial a mí me gusta desde la primera vez. O sea, eso es igual que el iluminador. A mí me encanta. Pero obviamente se los quería mostrar. Esto es un color que yo creo que esto es para cualquier maquillaje que tú te pongas. O un día que tú digas, ay, de los mil labiales que tengo... Bueno, yo no tengo miel. Pero de los mil labiales que tengo, no sé cuál ponerme. Este. Este. Es muy bueno. Señores, y miren, tiene brillo. Y yo no salgo de un mate, pero me gusta. Y esto te va dejando, a lo largo de las horas, te va dejando como ese tinte en el labio. Y es una cosa que también me encanta. Así que nada. En general, me encanta. Me encanta el maquillaje. Me gusta cómo se ve este maquillaje. Yo lo podría poner todos los días de primavera. Y de verano. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Ya les mostré todo. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó el maquillaje. Si no les... Bueno, yo no me vayan a decir que no les gustó porque yo creo que quedó bien. Bueno, bueno. Si no les gustó también me lo dicen. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, en primer lugar, quedarse en su casa. Que es por nuestro bien. Y en segundo lugar, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.